Tan dentro de mí, aún llevo el calor que me hace sentir, aún llevo tu amor. Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Cómo busca la sol a la orilla del mar, cómo busca el marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que tan lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, guendolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Yo recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír. Yo recuerdo aquel ayer, y ahora te aveas de mí, le pedí al silencio que me hables de ti. He indagado en la noche queriéndote oír, y al murmullo del viento de oído decir, tu nombre, guendolín. Yo recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír. Yo recuerdo aquel ayer, y ahora te aveas de mí, le pedí al silencio que me hables de ti. Yo recuerdo aquel ayer, y ahora te aveas de mí, le pedí al silencio que me hables de ti.